Sido yo el primero que acarició tu piel Y no más todavía y si aún estás con él Solo por despecho y solo buscas olvidar Mis felices y mis besos Corre y cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Que convivió tu cuerpo y que tí, tí y su mujer Yo realicé tus sueños y no pude aceptar Que me hice tus sentimientos Dile que no puedes apartarme de tu ser Para siempre serás mi mujer Tus caricias no le pertenecen porque le engañan Si sabes que es sincero si vive tan solo una vez Aunque te olvides el cariño que te entregó Has intentado pero no has podido Olvidarme Ay, ay, ay Y mostrarme de tu vida Olvidarme Ay, ay, ay Y sacarme de tu vida Te llamé para escuchar tu voz No olvidé lo dulce que era salabra Un sentimiento que me llevo a florar Hola, ¿qué tal? Tus días, ¿cómo dan? Aceptando que no sé nada de ti Y los recuerdos De lo que un día fue Si llamaras una vez Si llamaras una vez Te juro sería distinto a lo de antes Yo ya maduré Si llamaras otra vez Te aseguro que no perderás el tiempo Aquí te esperaré Aquí te esperaré Y el tiempo Para amarte y así podré demostrar Que lo que te estoy diciendo es todo Siento Esto que siento Bienvenido y el aplauso para Franco Arroyo